Para exigir justicia por las víctimas de feminicidios, mujeres tomaron la explanada de los héroes frente al Palacio de Gobierno, donde mostraron su hartazgo. Activistas y ciudadanas se sumaron a la huelga feminista Yo por Ellas, una iniciativa que surgió en redes sociales y se replicó en el Estado. Las manifestantes exigieron a las autoridades atender a las mujeres víctimas de violencia. En Nuevo León, solo el 22% de los feminicidios han sido sentenciados. Además, en enero del 2020, el Estado ocupó el primer lugar en feminicidios en todo el país. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También se espera que el próximo 9 de marzo, miles de mujeres se unan al Paro Nacional para exigir acciones contra la violencia machista y la brecha salarial de género.